5, 2, 3, 4 3, 4, 5 Hace dos años yo estaba compitiendo en el Atlético de Madrid, ¿no? Nos teníamos que comprar todas, tops nuevos, porque la primera equipación tenía el pico hasta aquí. Estamos intentando realizar un cambio en el que donde hay hombres, solo hombres, estamos nosotras, estamos introduciéndonos nosotras. ¡Uy, qué bonito! ¡Uy, qué cosa! Alargó, palpó y entonces yo me sentí un poco indefensa. ¡Vamos! ¡Va, corremos! ¡Venga, va, va, chicas, hasta el final! Mi madre me decía, pero tú esto no lo has contado en casa. Digo, no, es que a mí me hicieron ver que eso era normal. El día que nos convocaron a todas nosotras puse nombre a lo que nos estaba pasando. Y entonces comprendí que tenía que hacer algo. El Club de las Deportistas Extraordinarias. Yo estoy aquí por el sol. ¡2, 3, 4! ¡1, 2, 3, 4! ¡1, 2, 3, 4! ¡1, 2, 3, 4! ¡2, 3, 4! ¡1, 3, 4! ¡1, 2, 4!